Anoche hemos llevado a cabo en la sociedad italiana el acto de colación para todos los alumnos que han realizado los cursos y talleres que se dictaron desde la oficina de empleo. En total fueron 8 cursos, 115 alumnos egresados de diferentes cursos de oficios y talleres de emprendedurismo. Los cursos fueron carpintería, computación, curso de introducción al trabajo que se llevaron dos bajo el programa Empleo Joven para que los chicos después, bueno, actualmente están haciendo los entrenamientos laborales, cursos de soldadura, de electricidad domiciliaria, carpintería y computación. ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? ¿Se van a incorporar nuevos cursos? ¿Se van a realizar nuevamente los mismos que hicieron este año? Bien, sí, para el año que viene ya estamos programando tener muchos cursos más y continuar con los cursos de introducción al trabajo que son para los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no han terminado el secundario, que pueden incluirse en el programa de Nación para luego hacer su entrenamiento laboral y posterior inserción laboral. Fue un año satisfactorio, estamos muy conformes y agradecidos tanto por la convocatoria que tuvimos, gracias a ustedes también por supuestos, porque se han acercado muchísimas personas a registrarse a nuestra plataforma del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde nosotros les podemos ofrecer los diferentes programas de entrenamiento y empleabilidad para ellos y también muy agradecidos estamos con todos los comerciantes, empleadores de morteros que están siempre cada día más dispuestos e interesados en qué consiste nuestra intermediación entre las personas que buscan trabajo y la demanda que ellos tienen. Entonces nosotros les ofrecemos los programas que tienen a disposición, hemos hecho desayuno de trabajo, que fue el primer encuentro con los empleadores, recientemente tuvimos una visita de representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde también se les habló de los programas y beneficios que ellos cuentan, hemos hecho también un panel de profesionales de medios de comunicación para el público en general, la verdad que estamos muy contentos y para el año que viene por supuesto que vamos a tener mucho más.